Tenemos el San Juan Renueva Tu Energía, bueno, es nuestra forma de transmitir a San Juan en Argentina y en el mundo, ¿no? Porque sabemos que esta es una feria internacional, también van otros destinos. Vamos a tener un stand realmente muy interesante en el lote de Cuyo, con más de 70 prestadores. Nos van a acompañar artistas sanjuaninos, va a estar Omega y Vía 66 como artistas invitados. Pero bueno, también vamos a tener Chef Show en vivo, el mago Mauricio va a ir también un par de días. Y bueno, vamos a tener la presencia de 70 prestadores, como te digo. Bien, perfecto. Si bien habíamos estado hablando del tema de lo que es el turismo local, ¿cómo ves el fin de semana XXL? Bueno, viene muy bien, con muchas reservas. Justamente ayer me dieron en una reunión con Aerolina, nos dijeron que están los vuelos agotados, ¿no? Vamos a pedir ahora, bueno, cuál es la reserva. Pero viene con mucho trabajo, muchos eventos. Y bueno, realmente creo que el turismo en este sentido, bueno, no es ajeno a la situación de todo el país. Bueno, que ha explotado de una manera muy positiva. Y en este caso con San Juan, que tenemos mucho para dar y mucho para mostrar. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a vos.